Desde la finiquera, solazo compa Paco detrás de las cámaras, compa Ergan El Aureo, su grupo lamentados y dice más o menos la magia, compa Erwin, compa Erwin. ¡Ale, soy viejo! Me siento contento escribiendo estos versos, una guitarrita informándolo lento, Gucci y Fendi tengo, así me entretengo, comprándome cosas porque yo las puedo, una cadenita, catorce kilates, es la que yo porto y a ustedes les arden, pero no se agüiten que esto no se acaba, esto es el comienzo de toda mi magia, pero no, pero no se agüiten que aquí tengo yo para los dos, tengo para usted y también tengo una para el comprador, de la mercancía que yo ofrezco es de la mejor, de la cushy cush la neta que siempre rifa mejor. Gracias a la mentada, compadre. Un carrito nuevo, caballo nuevo, los billetes llegan, yo sigo invirtiendo, un Mercedes blanco y un Lambo veneno, mi Rolex en mano, trae tiempo perfecto, para ir a quemarse, un chorrito bueno, de esos que te tumban, te cierra el cerebro, pero no, pero no se agüiten que aquí tengo yo para los dos, tengo para usted y también tengo una para el comprador, de la mercancía que yo ofrezco es de la mejor, de la cushy cush la neta que siempre rifa mejor.